Todas las personas llevan luchas internas que los demás desconocen y pensando en esto el Departamento de Planeación llevó la campaña Cali Volvamos a Sonreír al Boulevard del Río para alegrar la tarde de los transeúntes. Les entregamos un brownie con un mensaje, reconociéndoles el valor, el respeto, la caliñidad de nuestra hermosa ciudad. Con un mensaje alusivo a la solidaridad, a la compasión y a la empatía, las personas recibieron un detalle. Culminando el ejercicio, logramos encontrar que todavía la gente cree, cree en las instituciones y nos regalaron la sonrisa. La Gobernación del Valle continúa promoviendo acciones que le devuelvan la sonrisa a Cali.